hoy voy a enseñar cómo instalar valorant porque porque valorant salió justo antes de ayer para casi todo el mundo hay países que todavía no pueden jugar pero casi para todo el mundo ya ha salido valorant saque toda la beta cerrada y todo eso y lo podemos jugar y también la actualización que bueno todo lo que ya hayamos jugado valorant en su beta claramente no tenemos que volver a la página no sé que nos registramos y todo lo normal no ya con nuestras cuentas de la beta podemos jugar y todo lo que todo lo que conseguimos lo de esto de la parte de recompensas de la beta lo conseguí lo tenemos pero otras cosas no pues yo voy a enseñar ahora mismo cómo instalarlo y todo y luego de instalarlo pues ya está lo primero que tienen que hacer es ir a vuestro buscador de confianza claramente yo utilizo google no sé por qué nos vamos aquí arriba y ponemos la algo normal esto es porque tiene un error ahora mismo vale ponemos play valorant play valorant al darle nos va a salir play valorant puntocom o si no nos sale será el primero lo más seguro y nos tiene que salir esto el riot games si no os va a ir a riot games vale y ahí también está lo de valorant y pues bueno aquí están los mapas agentes arsenal noticias asistencia aquí los requisitos lo primero que tenéis que mirar que bueno no creo que los requisitos es que sabes que en realidad son muy poco lo que pide requisitos para pc los de procesador un intel core 2 duo y cuando los 2 0 especificaciones mínimas para 30 fps especificaciones recomendadas para 60 fps es un intel y 3 4150 ahora vamos con la tarjeta gráfica vale y especificaciones de gama alta un intel core y 5 4460 de 3.2 gigahercios vale este el que tengo yo vale y bueno ahora vamos con la tarjeta gráfica para mí mismo de 30 fps un intel hd 4000 yo lo veo bien muy bien yo creo especificaciones recomendadas para 60 fps una g for gtx 730 bastante bien y para de gama alta de 144 fps eso más pues una gtx 1050 ti que yo creo que está perfecto bueno esto lo normal nos vamos a lo de valorant realmente y para jugarlo bueno primero si queréis lees todo esto aquí está los campeones mapas este el twitter de valorant y este es el youtube que me di cuenta hace muy poco y pues lo que tenéis que hacer al lo primero es darle aquí iniciar sesión es aquí iniciar sesión y ya está vale y este no nada más voy a quitar yo un momentito la pantalla vale inicio sesión y ya está si no tenéis sesión de riot games lo que podéis hacer es darle a registrar la opción que había al lado le dais a registrar y ya está y os registras con vuestro gemel y todo esto yo ya lo tengo aquí descargar el juego vale a vosotros ya después de registrar va a salir descargar el juego le dais a descargar y se os va a descargar esto install valorant punto exe nos vamos por acá nos vamos a descargas y bueno esto esto es una cosa también que tenéis que instalar que bueno no sé si ahora con instalar el valoran este lo lleva pero si no por si acá dejó la descripción el link de cómo se llama vc más más esperate más más 2015 voy a dejar en la descripción esto que también lo tenéis que instalar si no lo instala ya el de esto vale le dais aquí sin estar igual normal corriente y luego le dais aquí lo instalar yo no lo hago porque ya tengo el videojuego no instalar esto que por cierto voy a enseñar primero la pantalla lo que te hace le dice a instalar valorant esperáis y se va a abrir a esto opciones avanzadas lo voy a mirar aquí para ver dónde os va a llevar y principal pesa 7.3 gigabytes pero luego instalar creo que dos gigabytes más no pesa mucho pesa bastante poco para un videojuego un videojuego tan bueno como este y bueno este es el tutorial luego lo que tenéis que hacer es esto lo que tenéis que hacer es darle aquí que después instalarlo todo vale desde aquí aquí reinicie ese ordenador y al reiniciarlo ya tendréis todo también el que se llama este el riot vanguard y todo perfecto adiós